Ángel, lo decimila varón y del póter, ¿qué dice Mariana? Está confirmado hace rato, pero ella lo viene desmintiendo. Lo desmiente categóricamente. Dice que no, dice que no. Va, viene. Ya lo vieron por todos lados, en un baño. ¿En un baño? En un restaurante hace dos días. En un baño, en un baño. Se conocieron en una fiesta en Barrio Parque y parece que intimaron en un baño. Rápida para los mandados. ¿En serio? Es pre, Mariana. Bueno, vamos con la nota, por favor. Tengo dos temas para hablar con vos. ¿Qué pasa con El Potro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El otro día subiste un Insta Moment. Hoy vi unos Insta Moment con unas historias de Instagram con tu hijo. Pero el otro día estabas comiendo helado y se escuchó una voz ahí. Un heladero. Un heladero conocido. El Potro. Estábamos tomando un helado. ¿Qué querés que te diga? Pero están conociéndose, están... No, chicos, estamos, qué sé yo, no sé. Sí, me pone nerviosa, me da una graciosa, pero no, porque no tengo mucho que contar. Un poco, no sé, tampoco me gusta generar ese misterio para la persecución, que no es mi idea, no me interesa para nada, pero uno también trata de cuidar su vida esta vez. Privada. Cuando te quemás con la leche, ves la vaca y llorás. Es un poco eso el motivo, así que nada, está bien, está todo bien. Estás bien, estás contenta. Estoy contenta. Te veo como con una sonrisa linda. Me encantaría estar producida en este momento, pero por lo menos estoy contenta. Te veo como... Te veo como... ¿Viste cuando se irradia algo? Estoy contenta. Te noto así. Bien, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Se escucharon dos hombres en Instagram. Sí, 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 sí. Ya se conocen. Sí, ya se conocen. Y di, di en el ok, porque... Sí, son amigos, son amigos. Es importante que esos dos hombres se conozcan. No, bueno, claramente Morrison es el hombre más importante de mi vida. El otro es un amor jugador. ¿Vas a ir a verlo? Porque ya se va la semana que viene, creo, ¿no? ¿Vas a jugar? ¿Dónde se va? ¿Se va a jugar? Loco. No, creo que no, la semana que viene no. ¿Cuándo estos dos días no se tiene que ir? Falta todavía, falta, falta, falta. ¿Vas a volver a ir a verlo? No sé, chico, yo soy actriz, ya saben, qué sé yo. Estoy acá, laburando. ¿Vas a estar en el bailando? No, no sé, no, por ahora no. No, ayer desmentí también, quedé como una diva, que no lo soy para nada, pero porque escuché en todos lados que lo confirmaron y no... Pero te llamó ideas. Sí, me llamaron, pero la verdad es que todavía ni siquiera me reuní y tengo, quiero vivir a tu lado, que son las 8 de la mañana y no, de verdad, estoy todo el día grabando. ¿Yanida Latorre tuvo razón en eso que contó? No, chicos, es que yo no tendría problema decirle, ya ni tenías razón, pero Yanida me acusó de... de violadora en un baño, ¿cómo le voy a dar la razón? Eso nunca pasó. ¿Se conocieron en ese lugar? No, yo no, hace años que lo conozco, Juan Martín, años, la verdad. ¿Y él dio el primer... No, eso no te voy a contar, pero es mentira, no, eso es mentira. Sí, sí, lo de las fiestas, yo lo dije que nos vimos, pero no, no estuve en el baño con él. ¿Pero ahí como que iniciaron, fue ahí en la fiesta como que antes? No. No. Bueno, seguramente...